Bien, llegamos aquí a la casa Como bien sabemos Tenemos que quitarnos los zapatos antes de De entrar a la casa, hay que quitárselos los zapatos Y los zapatos se quedan afuera Cuando tú llegues a tu casa No entres con tus zapatos Trata de quitarte la ropa y cuando entres Pones a lavar la ropa Así de sencillo, todo se queda afuera de la casa Ahora lo desinfecto Y tu ropa tienes que Lavarla automáticamente Bueno, aquí ya puedo entrar aquí a la casita El termómetro El Big Papurú El Big Papurú lo uso para las fosas nasales Aquí el Big Papurú Los guantes Ay, ay, ay Bueno, se cayó allá algo Es un video pedagógico, disculpen Pero quiero enseñarles con el ejemplo Aquí es lo que debemos hacer Aquí lo que debemos hacer Aquí la ropa Tan pronto llegues a tu casa Te quitan la ropa Y aquí en este aparato Y aquí en este aparato que se llama lavadora Se me acabó el jabón Entonces toca un anti-desinfectante Un anti-desinfectante Prácticamente Ya, 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 ya Y acá Mi pantalón Esto no es un juego Por eso lo que estoy haciendo Cuando llegues a tu casa Que te quitan la ropa Y La bañas Mi pantalón Bueno, hasta ahí Porque no puedo hacer tanto striptease, ¿no? Un poquito de soflar Y a lavar la ropita Listo Paso a seguir Cuando tú llegues a tu casa Cuando tú llegues a tu casa Ducha Te bañas el cuerpo, ¿ves? Hasta aquí porque no puedo seguir con striptease Haz eso, por favor Cuida tu salud Porque esta semana es cuando la curva Llega a su máxima expresión Y el virus Realmente empieza a ser de las suyas Entonces que Dios te bendiga Y me voy a bañar Muchas gracias por apoyarnos